Desde tu cama, a tu trabajo, el ritmo de la mañana. Son las 8 o 11 minutos del ritmo de la mañana, este es el ritmo 90. ¿Tú sabes que en Estados Unidos el 30% del personal de salud ha decidido no vacunarse? ¿Qué? Ha optado por ello, de los que le ha tocado, que le llueva, te vamos a vacunar, no, 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 no me voy a vacunar después. Yo llegaba hasta aquí con esta pandemia, pues yo pude, pero en chismá. Han optado por eso, aunque oficialmente todavía no se ha comenzado. Tú sabes que cuando se empiezan a hacer esta campaña de vacunas, con vacunas nuevas, la CDC lleva como un registro de fulano, le dio tal cosa, parensejo, le dio tal cosa. Una bitácora. Exactamente, en la página de la CDC empezaron ya a actualizar hace dos días, el domingo, luego de casi siete días de haber comenzado la vacunación y no lo estaban comunicando. Había mucha gente quejándose por esto y ellos comenzaron a comunicar. Hasta ahora las reacciones a la vacuna están dentro de los parámetros de la normalidad. O sea, no es que no hayan habido relaciones, reacciones de parte de los que han sido vacunados, pero es importante, la vaina se llama el VAERS, que se llama el Basing Adverse Events, que es donde ellos van registrando toda esta información y ya han estado reportando por el primer día. Gente con eventos reportados que su vida se ha visto en peligro, 6.17%, hospitalizados 4.94%, que han tenido que ir a emergencia por reacciones X, 97.59, no, 79 casos. Pero que el porcentaje está, da más el porcentaje que la sumatoria de todo. Pero se llama así, usted lo busca en la página de la wondercdc.gov y le da donde dice VAERS, se escribe. Y ahí usted ve en tiempo real lo que se va reportando de la vacuna en Estados Unidos. En el caso de la ciudad de Nueva York, que ha tenido un año muy difícil y ya venía de tenerlo, porque Diablazo ha sido uno de los, después de tener dos alcaldes tan buenos como fue el caso del alcalde Rudolf Giuliani, que se encargó de organizar la casa y de Cuomo, que Cuomo no, ¿cómo llama el que era Bloomberg? Porque Cuomo es el gobernador Bloomberg, que se encargó de, bueno, Bloomberg logró un cambio a la constitución de la ciudad para ir por una tercera, un tercer mandato como alcalde. Fue del 2001, duró 12 años, el 2001 al 2000, al 2013. Esto es que reguló lo de la fumadera en lugares públicos y cosas, según tengo entendido, Bloomberg. Bloomberg, sí, eso comenzó en el 2001, sí. Y muchísimas cosas, o sea, aunque Giuliani pacificó la ciudad y se encargó de tranquilizar Nueva York, porque los que iban en los 80 a Nueva York, principios de los 90, cuentan, me cuentan, que tú ibas caminando por cualquier calle de un barrio como el Bronx y te caía un cadáver arriba. Sí, sí, como caían los pesos. Leyenda urbana. Sí, leyenda urbana, pero era bastante difícil. Era problemático. Y hay un documental que cuenta esos años difíciles de la ciudad de Nueva York, porque Nueva York fue declarada en quiebra como en tres ocasiones. El Bronx siempre ha sido difícil en Nueva York. Entre el año 70 y el año 80 y pico. Wow. Y cuando llega Giuliani, que había sido el primer alcalde republicano en muchísimos años de la ciudad de Nueva York, él logró transformar a Nueva York en ocho años y le tocó a él la difícil tarea del 11 de septiembre, esos primeros días. El 11 de septiembre, él luego llega a Bloomberg en el 2001 y Bloomberg sale en el 2013. Pero este que es... Se ha quebrado esa ciudad. Bueno, pues la Gran Manzana ha visto casi una de cada siete sucursales de cadenas de tiendas reconocidas a nivel nacional, cerrar sus puertas debido a la pandemia. Y también mucha gente se está mudando a Nueva York. Un récord de 1,057 cadenas de tiendas, incluidas 70 Duane Reeds, 49 Starbucks, 22 Papyrus. Y han hondeado su bandera blanca en los últimos 12 meses, según el informe anual del State of the Kings, del centro de... para el centro For an Urban Future, que se publica cada año en ese país. Las reducciones de un 13.3% y rompe todos los récords anteriores informados por la... por las agencias y fines de lucro para estos fines. Donde más tiendas se han cerrado ha sido en la Egrera de Manhattan, que se han cerrado 520. En Midtown East, la franja que cubre Rockefeller Center y la Quinta Avenida. La calle 60 sufrió el golpe más grande con el 23% de las tiendas cerradas, o sea, de la que cerraron. El 23% está por ahí. Dunkin' Dona, que cambió su nombre a Dunkin' en 2009, sigue siendo una de las cadenas minoristas más grandes de la Gran Manzana. Tiene 608 ubicaciones. Y perdió 18 tiendas, un récord. All Navy cerró 6 de 23 tiendas. She Shack, 5 de 25. Victoria Secret, 9 de 22. Le Pen Coutudien, 14 de 37. Mac Cosmetic, 25 de 34. La cadena de restaurantes Always, 30 de 287. GNC, 51 tiendas de 99. Y así va la cosa en la ciudad de Nueva York. Ponle ahí Bodega Cotui, que era la que yo iba a comprar. ¿También cerró? No, eso ya cerró. No jodas. Y se me fue el deseo de comprar también. Claro, por supuesto. Se está mudando mucha gente, la vida está muy cara, se pagan muchos impuestos. Y este alcalde, que creo que las elecciones son el año que viene, si no me equivoco, ha sido una desgracia para la ciudad de Nueva York. Él y su agenda socialista han sido terribles para la ciudad. Muchas regulaciones, muchas, ¿cómo se llama la vaina? Hay arbitrios que se han creado, se hace muy difícil para los negocios que operan en la ciudad. Y el mismo tema de la renta. Hay muchas vainas que se han convertido en un problema para operar en la ciudad de Nueva York y también para vivir. Y si tú le sumas la pandemia, una ciudad que recibe un montón de turistas al año, creo que como 40 millones de turistas al año, recibe Nueva York. O sea que, súmale que todo eso, pues, es una bomba. Lo que le espera en los años por venir a Nueva York para poderse recuperar. Porque la Cámara del Turismo de la Ciudad de Nueva York dice que ello le tomará hasta el 2025. Ay, Dios mío. Volver a estar donde estaban hasta el momento que la pandemia llegó hizo que todo cerrara. Hasta febrero de este año. A ello le va a tomar aproximadamente cuatro años volver a ese punto. Por eso que cuando tú ves que hay gente que te hace promesas y soluciones instantáneas, hay que ser realistas. No es tan fácil. No es tan fácil porque el año que viene, mira, por ejemplo, aquí el país. Aquí vamos a comenzar a vacunar en marzo. Lo que quiere decir que la vida normal como la conocemos no va a regresar sino hasta final de año que viene. Exactamente. No, final de año ya cuando tú ya, ¿cuál va a ser la excusa en octubre? Porque mira, yo leía a Chupani. Chupani estaba diciendo que tú te vacunas hoy, son dos dosis. Tienen que esperar dos semanas. Ajá, entonces después, pero después de las dos semanas tú te das la segunda dosis y diez días después es que ya tú estás inmunizado. Inmunizado. Sí, es complicado, no es un flycito. ¿Pero a quiénes van a vacunar primero? No, aquí van a vacunar primero al personal médico, a los viejos enfermos. No, sí, van a comenzar por ahí. Comenzar con los presos. No, ayer lo publicaron en el calendario. Ayer lo comenzan con los presos, pero nada. Ese ritmo de la mañana, ritmo 96, 8, 20. El ritmo de la mañana. Ritmo 96. Ritmo 96.